¡Buenos días! Hoy es 19 de octubre y en Kinoman nos sumamos al rosa, por eso hoy en parte os traigo este juego y deciros que todas las ventas que hagamos durante el día de hoy, el 5% lo vamos a destinar a la investigación. Pues lo que os decía, este juego es el unicornio destello, es a partir de los 3 años, de 3 a 99, para 2 a 4 jugadores y es un primer juego de dados muy sencillito pero muy entretenido para que los niños se introduzcan en el juego. Tenemos el tablero, donde significa que somos unos unicornios que tenemos que cruzar las nubes para llegar hasta el sol. ¿Cómo lo hacemos? Con los dos dados. ¿Cuál es el objetivo del juego? Ser el primero en llegar y conseguir el máximo de tesoros posibles. Tiramos siempre el primer dado, que es la nube, y la nube nos dice cuántos tenemos que avanzar y si cogemos en uno de color rosa tenemos que coger el dado rosa y nos dice cuántos tesoros nos quedamos. Por ejemplo, yo me quedaría con dos. Si caemos en esta nube pasamos hasta aquí y si caemos en esta nube tenemos que regalar El primero que llega es el que se lleva estas cuatro piezas de aquí, ¿vale? Y luego se termina el juego y lo más bueno de todo es que luego podemos girar este de aquí y cada jugador tiene que poner sus piezas aquí para saber visualmente cuál es el que ha ganado porque claro, pues como veis ya hemos puesto las piezas y hoy que es el día del rosa el unicornio rosa ha sido el ganador y recordaros que no las ventas de este juego sino las ventas de todos los pídeos que entren hoy 19 de octubre lo daremos para la investigación. Gracias.